La verdad es que Jalil le exige algo a la ciudadanía y al pueblo de la provincia que jamás ha hecho él en sus cuatro años de gestión. Ha hecho uso y abuso de los recursos públicos para viajes prácticamente por todo el mundo. China, Japón, Corea, Dubái, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España. Supuestamente para conseguir inversiones, que no ha venido ninguna para darle valor agregado al litio y convertirlo en batería de litio acá en Catamarca. Nunca se logró ese objetivo. Ha hecho uso y abuso del avión sanitario para vuelos, para comodidad de él y del funcionariato que lo acompaña en su gestión. Ha depredado las rentas de la provincia con designaciones de supervisores fuera de nivel. Ya van más de mil personas las designadas. Todas forman parte de la estructura del partido gobernante. Lo han tomado al Estado como un botín de guerra. Así que yo creo que el principal sacrificio lo tienen que hacer ellos. Tienen que empezar con políticas de autoridad. No puede haber más de 50 asesores para una provincia como la de Catamarca. Se tiene que poner freno al uso del avión sanitario únicamente para vuelos que requieran la salud de la provincia. No se puede seguir con esa maratón de viajes al extranjero. Con la maratón expropiatoria donde se han destinado muchos fondos de la provincia. No se sabe qué se ha hecho con esas tierras. No se puede seguir haciendo obras desde el Estado para empresas privadas como la que está haciendo él, a Catena Zapata, un azul nivelador y un acueducto. Cuando hace más de 20 años Belén, por ejemplo, o Recreo, vienen pidiendo un acueducto para solucionar sus problemas de agua potable, el gobierno le destina una suma enorme de recursos que no se sabe ni cuánto hay porque no hay cartel de obra para hacerle un acueducto para una empresa privada. Así que el sacrificio que lo haga el gobierno y que destine la mayor cantidad de recursos públicos para mejorar los salarios de los estatales. No puede ser que Zamora, de Santiago del Estero, con una coparticipación per cápita inferior a la que tiene la provincia de Catamarca, haya destinado un aumento del 100% con un bono de 110.000 y en Catamarca se haya definido un aumento de 14% miserable que no llega a cubrir ni siquiera la inflación de un mes y un bono de 40.000 pesos. Es una burla. Por eso el ajuste lo tiene que hacer la política y darle al ciudadano y fundamentalmente al empleo público que alimenta la rueda de la economía del mercado interno, recomposiciones salariales acorde a la inflación. Diputado, bueno, hacía referencia a un acuerdo salarial o anuncio de la semana pasada y hemos visto que los empleados han empezado a autoconvocarse, salud, los docentes, la misma policía, policías retirados también, que en nombre de ellos también exigen mejoras para el personal policial. ¿Qué opinión le merece toda esta movida que hay ahora? Me parece perfecto, considero que los trabajadores si no encuentran respuestas en los gremios que están legitimados y legalizados, van a salir por su cuenta a autoconvocarse y a generar los reclamos pertinentes, porque los acuerdos que están firmando los gremios son verdaderamente irrisorios y una burla. Si vos firmás un acuerdo del 14% cuando la inflación mensual es del 25 o del 20, evidentemente no estás representando de la mejor manera los intereses de los trabajadores. Bueno, se ha conocido también ya la semana pasada, que finalmente se llamó extraordinario el gobernador. ¿Qué es lo que ha podido conocer? ¿Hubo alguna charla allá con los demás padres de acá de la Cámara? No, no ha llegado todavía acá, no hemos sido notificados de la convocatoria, estamos esperando y bueno, por supuesto, predispuestos a trabajar en todo el temario y ya nosotros siempre desde el bloque unipersonal mío presentando proyectos, trabajando el día a día acá en la legislatura. ¿Esperan un 20, 24 duro dentro de lo que es el ámbito de la Cámara en cuanto a las temáticas que pueden llegar a tocarse por lo que sucede a nivel nacional, teniendo en cuenta que ya hay discutados libertarios también aquí en la Cámara? Sí, yo considero que nosotros tenemos que tener una agenda y plantear nuestra política legislativa con mucha madurez, centrando no en lo que nosotros representamos, nosotros representamos al pueblo de la provincia de Catamarca. No podemos entrar en la discusión y en la disputa de la grieta nacional entre los que son libertarios y los que no son libertarios. Me parece a mí que la situación es dramática en la Argentina. Cristina dejó con un 33% de pobreza, Macri lo elevó al 36%, Alberto al 46%, hoy los datos de la UCA dicen en el 57% para mí ya están atrasados, debemos estar en el 60% de pobreza. Mientras acá se plantean disputas y peleas a veces estériles o buscando planteos a través de quién tiene la chicana más ingeniosa, la gente está sufriendo. Por eso yo creo que acá todo lo que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo a través de un proyecto, con un planteo y una propuesta para ver si se puede llevar adelante y defendiendo los intereses de la gente que nosotros representamos, nosotros representamos al pueblo de Catamarca. Si al pueblo de Catamarca le quitan el FONID o el subsidio al transporte, hay que defender a muerte los derechos y los intereses del pueblo de la provincia de Catamarca por dar un ejemplo. No hay que embanderarse ni fanatizarse con ningún esquema nacional que por lo visto hasta el momento vienen fracasando todos.